Y un primer teniente del ejército fue muerto a tiros por desconocidos en Yaguate, San Cristóbal. El oficial del ejército muerto fue identificado como Víctor Acevedo Valera. Acevedo Valera, hay que decir, fue muerto en el sector Las Jaguas del municipio de Yaguate. La policía investiga el caso para apresar a los autores del crimen.